¿Hubo algún relator que viste que a veces quieren forzar un apodo? Walter Nelson metía el obelisco. Parado, el telero Pérez se pasaba a escena y Bracamonte. Llegó el obelisco, llegó esto Bracamonte. La cabra de Araujo me parecía también copada. La cabra de Araujo tenía una chiva. Y aparte Braca, cabra de Iri. Era muy bueno. No pegó mucho. No pegó, no pegó. Y el popi ahora, después de grande, me volvieron a decir popi. Porque te lo pusiste en Instagram. Sí, pero fue el otro pelotón.